El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, lamentó la falta de respeto que hubo en la interpretación de una escena en la inauguración de los Juegos Olímpicos, replicando así la carta que los obispos de Francia enviaron reprobando lo que fue visto por algunos como una mofa de la última cena. La representación era no de la última cena, sino de otra, el festín de los dioses del Olimpo, ¿verdad? Entonces, pero pues también parece que ese festín de los dioses del Olimpo también en su tiempo se hizo a manera de una última cena cristiana. Entonces, pues yo creo que el respeto siempre es importante, tampoco condenar todos los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el obispo reconoce que los Juegos Olímpicos son para unir a la humanidad y espera que así sea sobre las escenas en las que se muestra un festín con mujeres con barba y hombres vestidos como mujeres. Monseñor Hilario González dijo que esto fue un mensaje de los organizadores para respaldar a la comunidad LGBT. Yo creo que es parte de la cultura que quería, de inclusión, que quería presentar la ciudad de París, ¿verdad? Creo que fue en el, como que hubo diferentes temas, ¿no? De historia, de cultura, de arte y de moda, ¿verdad? Pues es la capital de la moda, ¿verdad? Entonces creo que fue en ese contexto y quieren, también fue el aspecto inclusivo de la comunidad LGBT. Carlos Rodríguez, Telezócalo.